Hola a todos en Canal 8, el día de hoy les tengo esta hermosa, hermosa sorpresa. Imagínense que él es Matías, es un cachorrito que la señora Liliana García se encontró abandonado en Kennedy, justo por la estación de Kennedy y por la parte de bomberos. Él estaba ahí solito, es un perrito de casa, se le nota porque ella lo tuvo un tiempo y pues él es muy cuidadosito, muy bonito. Él llegó acá a Canal 8 porque no podían tenerlo allá donde esta buena señora ya lo tuvo un tiempo. Nosotros acá en Canal 8 pues lo vacunamos, lo carnetizamos, ya él tiene todo al día. La cosa es que no tenemos un hogar en estos momentos para él. Como lo ven, él es así, súper consentido, súper quietico, la verdad es que es un perro muy juicioso y nos encantaría que alguno de ustedes nos ayudara. Nos ayudara a encontrarle un hogar, un hogar muy cariñoso, un lugar muy hermoso donde de verdad él pueda estar feliz y pueda estar cómodo, ¿sí? El teléfono donde pueden contactar esto es el 301-682-6412. Lo voy a repetir, el contacto es Liliana García. Tú no, 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 muestre la cara. Mire, y repito el número. 301-682-6412. Les pedimos por favor ayuda, de verdad ya no lo podemos tener aquí en Canal 8. No amaríamos nada más que tenerlo, pero pues ya no es posible. Entonces si queremos encontrarlo en un hogar muy muy bonito y sabemos que con ayuda de ustedes lo podemos conseguir. Tiene 5 añitos, es un bebé. Entonces por favor, compartan mucho este video y ayúdennos. Como pueden ver es muy cariñoso, muy consentido, es un bebé total. Chicos, chao chao y espero que próximamente le encontremos un hermoso hogar a Matías juntos.